Hace tiempo yo te quise, tú me amabas, que feliz era mi vida Más ahora, no eres mía, eres de otro y no puedo resignarme Tu recuerdo, vive dentro, o muy dentro De mi corazón Y aunque ya no me quieras, te agradezco Los momentos que tú me regalaste El tiempo no me hará olvidar El tiempo pasa y no deja de correr Y no dejo de pensar Y no dejo de pensar En tu carita angelical El tiempo no me hará olvidar El tiempo pasa y no deja de correr Y no dejo de pensar Y no dejo de pensar En tu carita angelical El tiempo no me hará olvidar El tiempo pasa y no deja de correr Y no dejo de pensar 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 En tu carita angelical El tiempo no me hará olvidar El tiempo no me hará olvidar El tiempo no me hará olvidar El tiempo pasa y no deja de correr Y no dejo de pensar Y no dejo de pensar Y no dejo de pensar El tiempo pasa y no deja de pensar Y no dejo 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 de pensar